¡Qué show! Soy Dorks y este celular es un Cubot Note 21, de lo más nuevo de la marca. Y créeme que esta review va a ser particularmente difícil para mí de hacer, porque, bueno, ahorita te vas a dar cuenta. Pero recomendar este celular no va a ser tan sencillo, y no tanto por demérito suyo, sino por mérito de otro celular de la misma marca. Primero, como siempre en el canal te digo la realidad de las cosas, y es que este celular me lo mandaron mis brothers de la marca para hacerle un videíto. Pero no por eso solamente te voy a decir las cosas buenas, pros y contras como lo hago siempre en el canal, de la forma más objetiva posible y maquillándolo un poquito con mi opinión. Y para decirte mi opinión, primero te tengo que platicar un poquito sobre el precio. A día de hoy te lo puedes encontrar por 1,800 PG Coins. Ojo, 1,800 PG Coins, que al cambio serían como unos 100 dólares. Pero como el dólar ahorita está un poquito loco, no me hagas mucho caso, esto puede cambiar con el tiempo. Y es que hasta incluso en su página oficial, en su tienda de AliExpress, dice que tiene una promoción de lanzamiento en donde creo que te lo encuentras por 80 dólares o algo así. Igual, como te dije, estos datos fluctúan con el tiempo. Así que te voy a dejar unos enlaces aquí debajo en la descripción para que te puedas checar los precios actualizados. Por ese precio tan bajo, el celular tiene un empaque típico de la marca. Ya le hice un unboxing en mis redes sociales por si quieres checártelo. El celular dentro de una funda de plástico transparente y bastante simple. Un cargador humildón de 10 watts con su cable USB-A a USB-C. Las instrucciones, una herramienta para cambiar el chip y una mica de cristal para el celular. Lo usual que la marca suele incluir en sus productos. Y te voy a soltar de una vez las especificaciones de este celular que puedes ver por aquí. Si te fijas, hay muchas cosas parecidas al Cubot Note 50 que te traje hace poco en el canal, pero recortadas. Mismo procesador, misma cámara, misma pantalla, misma batería, pero la mitad del almacenamiento y un poco menos de RAM. Estas especificaciones nos darán un rendimiento del que ya hablaremos. Pero antes, hablemos del diseño del dispositivo. Y es que por el tamaño y el peso que tiene, que ya pudiste ver hace un momento, no es un celular difícil de llevar para todos lados. Todo el dispositivo es de plástico, en su totalidad, pero no se siente mal. A ver, si lo tuerces con fuerza estoy casi seguro de que lo podría romper, sobre todo con mis brazos titánicos, pero con uso normal no debería de darte problemas. Tenemos los botones del lado derecho bien al alcance del pulgar y son sorprendentemente clicky. Se sienten bastante bien, ¿eh? Yo la verdad no me lo esperaba, hasta se escuchan, mira. Buena calidad. La parte de atrás tiene las cámaras y este rectangulote con un brillo curioso, que no es una pantalla ni nada, solo es un detalle de diseño. El celular no tiene ningún tipo de resistencia al agua ni nada por el estilo. Y por abajo tenemos el puerto tipo C para la carga y las bocinitas, que la verdad, no suenan particularmente bien. Estos audífonos no son lo que crees que son. Son de Zingos, una marca con la que ya he trabajado anteriormente. Y voy a hacerles un unboxing en este pequeño videíto para que veas a lo que me refiero. Y solo se escucha el del lado derecho. Lo abrimos por acá y si te fijas, está bastante simple. La pantalla del celular está bien. La verdad es que por el precio, bastante bien, diría yo. Viene con un protector preinstalado que hace que al tacto se sienta feo, como que pegajoso. Se lo quitas y todo bonito. Es apenas HD, con un tamaño y una resolución idénticas a la del Cubot Note 50. Y a ver, la resolución yo sí noto que está corta para el tamaño de la pantalla. Puedo ver pixeles en los íconos y en el texto si miro con cierto detenimiento. Pero tampoco es para sufrir por ello. Y en exteriores, me sorprendió el nivel de brillo, eh. No necesito hacerle casita con luz directa para alcanzar a ver. No para ver bien, pero sí para ver. Es una pantalla bastante usable. En los ajustes hay una cosa de Video Display Enhancement que, personalmente, yo veía exactamente igual con el activado y con el desactivado. Y según la marca, la pantalla va a 90 Hz. Pero la verdad es que creo que rara vez la vas a notar a 90 Hz. El procesador UnisoC o Unisoc que tiene es de gama baja. Y la mayoría del tiempo esto lo vas a notar. Para navegar en la interfaz, está bien. Puedes abrir los ajustes, abrir la multitarea y todo esto funcional. Y te diría que usualmente sí. A 90 Hz con una que otra caidita de frames ocasional. Pero cuando le exiges, aunque sea un poco, se nota. Los juegos exigentes, lógicamente, van a sufrir. Y van a sufrir mucho. El Genshin Impact que muchos me han pedido, bueno, aquí puedes verlo. Algún juego más casualito como el poderosísimo Royale es jugable. Pero sí, cosas exigentes, descártalas por completo con este celular. Y claro, por lo que cuesta, pues, ¿qué esperabas? Ve el procesador. Es lo normal y, de hecho, está suficientemente bien para un uso, digamos, casual. Del software no hay mucho que decir. Así que no perderé mucho tiempo. Android 13 que a día de hoy ya no es la versión más actualizada, pero está. Es un software bastante stock como suele ser habitual con la marca, con una que otra cosilla para personalizar. Podemos ponerle algunos gestos, cositas para que detecte cuando lo traes en la bolsa, etc, etc. Tenemos desbloqueo facial ultra básico que no funciona tan bien. Vaya, más bien rara vez funciona. Y no tenemos lector de huellas. Cosa que, por ejemplo, el Cubot Note 50 sí tiene y hace que la usabilidad sea mejor en aquel dispositivo. Pero venga, que el software al final del día, bastante normal. Navegación por gestos, navegación todo a gusto, la multitarea, meh, nada del otro mundo. Está bastante sencillito y bastante stock. La batería también está bastante normal. Está bien, diría yo. Los más de 5000 mAh con un procesador no tan optimizado, pero no tan exigente, y con una pantalla de baja resolución nos dan un buen resultado. En mi experiencia, con un uso normal, puedo llegar a la cama con un 30 o 35% de batería. Y soy relativamente exigente. Mucho Google Maps, mucha música por Bluetooth, mucho Royale. Es un buen resultado. Muchos tal vez lleguen a los dos días y su uso no va más allá de WhatsApp, lo que está bien. Tenemos también carga por USB-C, aunque solo a 10 watts. Algo lentecilla considerando los estándares de hoy en día, pero por el precio, yo lo entiendo. Y la cámara, meh. Me voy a repetir con lo que suelo decir con celulares de esta gama. Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara macro. Esta cámara macro está bien. Divertida y con mucha luz, pueden salir fotos chidas. Y la cámara principal está bastante mediocrilla. El rango dinámico deja mucho que desear, aunque activando el HDR se rescata un poquito. Fotos lentas en ser tomadas, eso sí. Poco detalle, aunque sea en el centro de la foto, y el contraste está bastante normalillo. El balance de blanco se maneja bien, pero el autoenfoque a veces le falla un poco. Es una cámara usable, pero no vas a querer ser instagramer con ella. Y eso es todo lo que te puedo decir de este celular. Y la verdad es que lo podría resumir en que no es un mal dispositivo por el precio que tiene, pero te recomendaría comprarte el Cubot Note 50 si andas tan corto de cash. Cuesta apenas unos 200 pesillos más y por ese dinero obtienes un celular con un diseño que personalmente me gusta un poco más, consigues un lector de huellas y el doble de almacenamiento. Ojo, que eso no es poca cosa. Y con esto ya es suficiente para que valga la pena aquel en lugar de este. Pero si tú quieres ahorrarte hasta el último centavo, igual y este celular no está mal. Suficientemente bueno para el uso básico. Pero tú qué opinas, ¿crees que valga la pena este dispositivo? Déjame tus comentarios aquí debajo y ya que estás por ahí no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. También date un rol por mis redes sociales y nos veremos en el próximo video.